Por un camino perdido Silencio, palabra de eternidad Silencio, por lo que ustedes demás quieran Con el silencio, por Dios Que el tiempo va a primavera Y están hablando de amor Dejaron ya de ser niños Se siente el hombre y mujer Se siente el hombre y mujer Dejaron ya de ser niños Se siente el hombre y mujer Dejaron ya de ser niños Se siente el hombre y mujer Se siente el hombre y mujer Y están hablando un lenguaje Que no hace falta aprender Y están hablando un lenguaje Que no hace falta aprender Silencio, por lo que ustedes demás quieran Con el silencio, por Dios Que el tiempo va a primavera Y están hablando de amor Y en los ríos y la fuente Hoy cantan en el jardín Hoy cantan en el jardín Y excusan los corazones que juntos quieren la vida Y excusan los corazones que juntos quieren la vida Silencio, por lo que ustedes más quieran Con el silencio, por Dios, el tiempo es primavera Y están hablando de amor Con ojos llenos de estrellas, la niña mira se va La niña mía se va, con ojos llenos de estrellas La niña mía se va, con ojos llenos de estrellas La niña mía se va, la niña mira se va Porque le aviso palabras que el tiempo no ha de borrar Porque le aviso palabras que el tiempo no ha de borrar Silencio, por lo que ustedes más quieran Con el silencio, por Dios, el tiempo es primavera Y están hablando de amor